Oh Banana Joe Oh Banana Joe Un gran marinero con puños de acero Violento y enojón se oye hablar Un trueno, un avión que vendrá Empieza discusiones y vuelan los campes En miles situaciones es yo el vencedor Cantando viaja por el cielo En su baja noche y día A la noche compañía Toda la selva en su hogar Se me acorde con la luna Que no hay fuego argentina Solo abrazo su comida Oh Banana Joe Oh Banana Joe Oh Banana Joe Oh Banana Joe Solo en tu mundo en mis colores Oh Banana Joe Oh Banana Joe Defiendes Oh Banana Joe Oh Banana Joe Siente muy valiente tus ideales Parece un ciclo Si un lugar De un tren o un camión Que vendrá Sus cumbres dos camiones No escucha Razones Sin muchas excepciones Es yo el vencedor Es yo el vencedor Cantando viaja por el río En su baja noche y día En su baja noche y día Vamos mi compañía Para que podáis hacer Besos hogar Se me acorde con la luna De un tren o la compaña So abrazo su comida Para la choc Cantando viaja por el río Quibilla, pa' la noche vida Paraori en cañita Toda la Hosp' Jesús Se za' Change como a вы Tenio un tempo, el Cliff o el Boncane Mi papá Wenne esta es un po' Would Gracias por ver el video.